Hola a todos, soy Miguel Gómez de News, que en este vídeo te voy a mostrar cómo eliminar de una vez por todas tu cuenta de Facebook. Te mostraré cómo hacerlo desde dos dispositivos. En primer lugar, pues desde un móvil, ya sea Android o iOS y luego desde un navegador. Empezando por el móvil, toca en las tres rayas y luego en la rueda de configuración. Abajo del todo encontrarás un apartado con tus datos y en descargar tu información podrás crear un archivo con todo lo que tengas en tu cuenta. Tardará algo de tiempo en crear el archivo, pero es recomendable hacerlo, sin embargo, desde el menú anterior también puedes transferir una copia de tus fotos o publicaciones a otros servicios compatibles. Sé que el título del vídeo es cómo eliminar Facebook, pero creo que es prudente hacer una copia de seguridad antes de ese procedimiento, porque suele tardar algo de tiempo dependiendo del número de fotos, publicaciones que tengas en tu perfil. Pero vamos que después de hacerlo, entonces sí, podemos eliminarlo. Para ello, desde las configuraciones volvemos arriba del todo y tocamos en información personal, luego en propiedad y control y ahora en desactivación y eliminación. Seleccionas eliminar cuenta y le das al botón azul. Te va a preguntar por qué, pero no tienes que responder. Y en la siguiente pantalla te permite hacer los backups, pero como ya los hicimos, simplemente le damos a eliminar cuenta. De esta forma habrás eliminado tu cuenta de Facebook, de Messenger, de Oculus o de cualquier otro servicio asociado a tu cuenta. Ahora bien, en el caso de que quieres eliminar Facebook desde un PC, el procedimiento es muy sencillo desde el navegador. Toca en la flechita y luego en configuración, configuración. En el menú lateral toque en tu información y verás que desde aquí tenemos la opción de descargar y transferir nuestra información. Y en ambos casos, pues las opciones son las mismas que expliqué anteriormente. Abajo del todo verás la opción de desactivación y elegimos eliminar cuenta y lo confirmamos. Así de sencilla. Como premio por haber llegado hasta el final, puedes ver el gato despidiéndose. No es algo común, pero es que joder, también tiene que trabajar, ¿verdad? Chao, chao.